...de mierda y que a nosotros nos había beneficiado. No, amor, el programa siempre es el mismo. No, perdón, entró al control a putearlo a Gastón Ferrari, a todos. Pero lo hizo bien el programa. Era difícil. Ni me acuerdo qué temas eran. Ah, ¿le tocó un tema difícil? No, se lo agarró con Necky. ¿Qué tema difícil le puede poner? Estaba Necky Galotti sentada. Su marido... Ah, lo de la dictadura, ahí empezó. Estaba ella sentada y el otro día se lo retrujó, se metió con la dictadura. Era muy difícil, fue Necky la cagona. O sea, a mí me corres con eso. ¿En serio? Cuando pasó eso estaba conduciendo a Necky. ¡Qué presión! Pero el otro día le tocó a ella y se la hació. No lo había pensado. Ella que llegó de invitado. Se miraban todas al rating del costado. Ella llevaba, cada una de las angelitas llevaba de invitado. Creo que no tuvo invitado. Eso de ese año me parece que no fue así. No quisieron nadie. Ese año, sí, no, yo tuve a Diego, sí, todos. ¿El primer año? Ah, sí, no, ella no sé. Es decir, recuerdo que estuvo Diego, pero pensé que había sido otro año. Son muchos años. Claro, son muchos años. Ella entró al control, los puteó a todos. Los puteó a todos. Yo no estaba. Diciéndole que sos un... Claro, que por qué lo diste tan buen programa a ella, si a mí no, no. Todo esto es porque si va Robertito, vos decís que no vuelen más. No, que no van a volver, vuelven corriendo, ¿dónde van a ir? No sé, digo. Qué bien, qué buen año para Robertito, ¿eh? Pero qué casualidad. Estaba en el auto de Masterchef. En el auto de Masterchef. ¿No te acordás que hacía como el recorrido del auto? Sí, a los domingos, sí, sí. Y hoy sí hacía. Bueno, Telefe lo quiere mucho. Pero qué casualidad es lo que pasó con Nancy y Annalia. O sea, Nancy y Annalia, cuando se van de LAM, se van juntas. A mí, sí, las fuimos juntas. Yo no entiendo cómo agarró a Annalia a trabajar con ella. Porque a Nancy no le importa nada, no le entran las cosas. Yo, por ejemplo, a mí me llaman para laburar. Y está Nancy, yo le digo no ir. Yo hay cosas que ya no sé que no... Ah, yo sí, yo no tengo poder. No, yo sí. Y ahora, si conduce Robertito, ¿con qué panel si se van todas? Claro. ¿Quiénes van a estar en lugar de Annalia? No te puedo dar más información porque hasta acá llegó mi comunicado. Y bueno... Es más corto que el de Del Moro. Igual Georgina se va una semana. Pero el comunicado llegó hasta acá. El mío le va a agarrar un ataque. Sí, yo estaba pensando... Georgina se va... No va a estar contento, Alí. Sí, ninguno va a estar contento. Igual Georgina se va una semana. Que Annalia está, por Annalia...